Hoy queremos invitarlos a una gran jornada que se va a tener el día de mañana, sábado 2 de septiembre del año 2023, la Gran Brigada de Tamizaje de Cáncer de Mama para hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. ¿Qué se va a hacer allí? En breves para las voy a explicar. Se va a tener examen clínico de la mama, vienen especialistas de la Clínica Vida de la Ciudad de Medellín con sus especialistas. Se va a realizar ecografías, tamizaje de la mama, biopsia y consulta por mastología. Esos exámenes sí es si la paciente lo requiere. Ya es criterio médico, pero a todas las pacientes se les va a hacer el tamizaje de la mama. Es para hombres y mujeres. Recordemos que a los hombres también les da cáncer de mama. No es muy común, pero cuando pasan esos casos en la comunidad masculina es un poco más agresivo. Queremos invitarlos a todos a que participen. Estaremos en el hospital desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada continua. Pueden asistir a cualquier hora del día. Y vamos a atender en orden de llegada a los pacientes. Esta jornada es totalmente gratis para todas las personas. No interesa la EPS en la que estés afiliado. Si se encuentra algún menor de edad que tenga sintomatología en los senos, en las mamas, puede acercarse también en compañía de un adulto responsable. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias.